Una visión de futuro esperanzadora, pese a la convulsa realidad del país. Es lo que presenta el conjunto de obras de la Bienal del Museo Whitney de Nueva York, que abre sus puertas hasta el 22 de septiembre. Brendan Fernández, Kyle Thurman, Simone Lee o Pat Phillips están entre los artistas que participan en esta, la Bienal número 79. La muestra también tiene influencia latinoamericana con una obra de Agustina Woodgate nacida en Buenos Aires. Se titula National Times y está compuesta por decenas de relojes de pared analógicos que funcionan a las órdenes de un solo reloj digital. El puertorriqueño Daniel Lind Ramos y el colectivo mexicano Los Ingrávidos también ocupan un espacio en las galerías del Whitney. Esta Bienal es una de las muestras más importantes del panorama artístico estadounidense desde su creación. A través de los años ha catapultado a figuras de la talla de Georgia O'Keefe o Jackson Pollock. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!